Gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Luis Abinader reveló que el gobierno pasado no dejó recursos económicos para cubrir los planes de ayuda social como fase y patín. Abinader dijo que ante esa situación su administración tuvo que pagar parte de junio y julio de todas las ayudas sociales y aseguró que hacen un esfuerzo extraordinario para identificar a quienes han estado fuera de las ayudas. El mandatario indicó que el gobierno trabaja para mantener los programas sociales hasta diciembre. El mandatario fue abordado en el Palacio Nacional en el acto donde fue lanzado el plan de incentivo al turismo interno. Aseguró que una gran parte de los trabajadores informales ha sido incluido en los diferentes programas sociales del gobierno, uno por fase, lo que están organizados, y el otro por el programa Progresando con Solidaridad ProSoli. Es posible que siempre quede alguien fuera, para eso estamos haciendo una labor intensiva a través del sistema unificado de beneficiar o sube para identificar quienes han estado afuera, pero ese es el objetivo del gobierno, que nadie quede afuera. Indicó que el gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario para mantener todos los programas sociales hasta diciembre. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias y nos veremos en un próximo video.